Noches de angustia han vivido los habitantes del corregimiento de Salónica, pues las lluvias en la parte alta del municipio de Río Frío no cesan y el nivel de los ríos, por ende, tampoco disminuye, causando inundaciones y afectaciones por lo menos en 50 viviendas. El balance de la situación en este sector es que, por ejemplo, nosotros evacuamos 575 personas hacia la Casa de la Cultura, la Iglesia y a viviendas como la Casa de Jaime Rendón, Jesús Castaño y en la Policía, en Bomberos, evacuó un total de 575 personas. Existe preocupación entre las familias de este corregimiento, pues las principales vías de acceso que comunican con el municipio de Río Frío se encuentran taponadas debido a una loop de tierra que cayó sobre ellas. Hubo un deslizamiento de tierra en la vereda La Italia entre La Zulia y Fenicia, esa queda entre La Zulia y Fenicia y hubo taponamiento, entonces de allá nos informan que el río, que se vino una parte de montaña y que está represado el río, que por favor evacuáramos las zonas bajas y eso lo hicimos anoche entre las 10 y 11 de la noche. Las familias afectadas se encuentran en este momento en albergues ubicados en la Casa de la Cultura del Corregimiento y en la Iglesia, que han servido como lugar para pasar la noche y esperar que cese la horrible noche. Siempre hay varias casas todavía con lodo y de la parte de la quincha y en el río pues hay mucha palizada la parte de los potreros y en la parte que llaman la salónica baja acá por el lado donde era el matadero y hay un árbol en el río que está taponando el río, entonces vamos a ir más tarde a solucionar el problema. Estamos esperando que la gestión del riesgo ya llegó. En la tarde de ayer se realizó un sancocho comunitario con el cual se busca mitigar en algo la calamidad de estas personas que hasta el momento han sufrido importantes pérdidas materiales.